Dibujar Dibujar es un proceso Quizá por eso se aparezca Más al poema Saco la punta del lápiz Lo afilo Como afilo la mirada Y el poema al oído Incido sobre el soporte Irrumpo también en el silencio Dibujo lo que ya no puedo decir con palabras Cuando la línea de la letra Quiere su versión Orgánica y directa Al dibujar no pienso Siento Estoy libre Solo con la línea Habito un espacio limitado Los recorros de sentirme parte El dibujo me permite pasar por la misma zona muchas veces Hasta que de alguna manera me fundo con el espacio Me gusta moverme entre varios grosores de lápices Barras de grafito y carbón Según tengo ganas de gritar O hablar bajito El dibujo es una exploración sensorial Que me conecta con mi respiración Cuando dibujo respiro y respiro cuando dibujo Puedo crear volúmenes para envolver algo que me importa Que no he dicho más que de este modo Confío en las manchas incidentales Lo utilizo No me da miedo trabajar con el error Con el dibujo sentigo cosas que ni la plasta del pigmento ni el color me permiten Dibujar es quedarme Acariciar Una manifestación visible del deseo Una forma de erotizar Hay placer a sobar el papel Pero también dolor A veces la punta se quiebra y deja su huella vulnerable Iracunda o impaciente El dibujo sensorial y emocional No siempre requiere de la razón Como el lenguaje verbal Dibujo cuando no puedo aclarar las cosas con palabras Me gusta el sonido del dibujo Sus diferentes ritmos y su cadencia Apoyar y soltar la línea en el silencio Música en escala de grises Puedo dibujar en color Pero prefiero la austeridad El compromiso que solo el blanco y negro puede dar Como en la escritura Arranco la materia Desgrafío Veo aparecer la línea en aquella que acabo de retirar Como en el poema A veces no digo todo Confío en la entre línea y el silencio A veces dibujo con la mano izquierda Practico lo mismo en el poema No me precipito Me muevo lentamente Puedo llegar a sitios que no esperaba Aparecen nuevas imágenes gracias al cambio de velocidad Como cuando observamos a través de una ventana del auto Y vemos cosas que no sospechamos En el recorrido que hacemos a diario La costumbre es la pésima compañera Dibujar nos pone recto de observar todo de nuevo Como en el trabajo a entregar en un poema ¿Qué ño can? ¡Gracias! Quiero mandar un saludo para todas las personas que me siguen en mis redes sociales Un saludo para Artfax Diego Francisco Salgado Brandon Reyes Juan Pablo Ayala Jaime Imura Marifer Ábalos Miguel Ángel Arteaga Jackie Mech Cristina García Eduardo Pereira Rosy BH María de los Ángeles Aguilar Kenny Son Yadira López Triple Morales José Luis Pérez Gretel Alemán Jimena Palacio Mel Rojo Ángel Sacra Luis Ángel Dalia González Gabriel Garay También un saludo muy especial para todas las personas que nos vieran a través de este video ¡Gracias! 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 López! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.